...de esta película, Cantilejas, es compuesta por él mismo. En castellano se le ha puesto una serie de letras, etcétera, pero se conoce poco, se conoce menos de la música de Chaplin. Él componía música de muchas de sus películas. Y el arte de la música es algo que siempre me ha sorprendido y me ha dado una envidia tremenda. Ahora, tocar el piano es para mí una utopía que ya, por supuesto, no conseguiré. Ahora, si eso me parece difícil, a ese arte de tocar el piano, que es un arte sutil y difícil, cuando uno lo hace sin poder ver, cuando uno es ciego, cuando uno es invidente, ya esto es algo que me supera completamente en la imaginación. Aunque, ¿quién sabe? Cuando uno no ve el mundo de porquería, perdón, el mundo que tenemos por delante, se fija más en sí mismo y posa su mirada en cosas más importantes. Fran Rodríguez está con nosotros. Distinguido. Fran, ¿cómo te va, hermano? Chaplin, es un gusto. ¿Cómo estás? Enorme saludarte. Fíjate que te he estado buscando, rastreando, y te encontré, de todas maneras. Te encontraste, ¿no? Te encontré. Y es un gusto. Bueno, Fran es un invidente, está aquí con su piano, y justamente nos iba a tocar Candilejas, un poquito, para recordar. Yo te veo en un bar, en este momento, ¿sabes cómo te veo, hermano? ¿Cómo? No en un estudio de televisión, te veo en un bar, con un piano largo, de cola, encima del piano tienes un vaso de whisky, sin hielo, y con un cigarrillo en la boca. ¿Me equivoco o puede ser? No, 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 sin cigarrillo, pero el whisky con hielo, sí. ¿Con hielo? Sí. ¿No sin hielo? Sin hielo, no. Con hielo. ¿Ya has tocado así en locales, en lugares? Se le ha caído el micrófono aquí a Fran, por favor. Vamos a colocar el micrófono para que podamos entendernos perfectamente. Fran, que está con nosotros, está con su piano eléctrico enchufado, y ahora ya tienes... ¿Has tocado en locales así, en pequeños lugares, en bares? Sí, sí. ¿Ese tipo de cosas? Estuve, por ejemplo, también pasé por el Marriott. Ya. En el Sheraton y... Pero hace algunos años estuve en el Kikiriki, en la segunda cuadra de Primavera, en Kikío. Ahí tuve la oportunidad maravillosa de acompañar a casi... A todas las grandes que decían de la música criolla. ¿Quiénes, por ejemplo? A Jesús Vázquez, Jesús Granados, Loí Zangulo, ella cuando estaba en una peña frente al estanco de tabaco, en el RIMAC. Ya. Las Madres Selvas. Las Madres Selvas. Ahí también lo encontré que... He escuchado, pero no... Sí, estaba Enrique Delgado. Ya. De Los Destellos. De Los Destellos. Él estaba ahí con su guitarra haciendo otro tipo de música. Enrique Delgado es uno de los padres, pues, de la música tropical peruana. Claro, de la cumbia peruana. De la cumbia peruana. Sí. Es uno de los padres, ¿no? Así es. ¿Has trabajado con él? También, sí. Sí, sí. Nada menos. También he trabajado con él y a veces me pasaba algunas fiestas, porque en ese entonces, daba su popularidad, agarraba, pues, dos, tres fiestas, ¿no? Y me mandaba a mí. Yo tenía una agrupación también. ¿Cómo se llamaba tu agrupación? En ese entonces eran los Charming Boys. ¿Charming Boys? Sí. Ah, sí. Charming Boys. Sí. Lo puse porque estaba estudiando, comenzaba a estudiar un poco de inglés. Y tenía que, me sorprendieron en esa oportunidad. Me fueron a buscarme, yo todavía estaba estudiando, ¿no? Me necesitaban para una reunión, una fiesta. Yo le dije, no, pero yo todavía no tengo ninguna agrupación. Pero yo sé que tú puedes hacerlo, me dijo. Todavía la fiesta se va a realizar en, de aquí a dos meses. Ya. Y tenía que darle un nombre, y como estaba estudiando, le dije, los Charming Boys. Y tuve tiempo eso para buscar los músicos. ¿Y en esa fiesta qué tipo de música es la que te pedían? No, era bailable. ¿Bailable? Sí, bailable. ¿Cómo qué, por ejemplo? Las cumbias que en ese entonces se tocaban. Creo que estaba, por ese tiempo estaba Enrique Delgado con los destellos, y una serie de grupos, Los Girasoles, Lucho Macedo. ¿Lucho Macedo? Lucho Macedo, claro. Freddy Roland también. Claro. Grandes orquestas peruanas. Sí, grandes orquestas. Grandes orquestas, la de Lucho Macedo y la de Freddy Roland. ¿Recuerda un párrafo de esa fiesta? ¿Cómo era un sonido de esa fiesta? ¿Cómo era? ¿Cuál podría ser, por ejemplo? Por ejemplo, había visto que era... Una versión elegante, esa es una versión elegante. De Aníbal, pues. De Aníbal, pues. De Aníbal Rosado. De Aníbal Rosado. ¿Tú eres invidente de nacimiento o perdiste la vista por alguna circunstancia, Fran? Sí, no, no, de nacimiento, no. Por un golpe que tuve. ¿Por un golpe? ¿A qué edad? Cerca de, como a los ocho años, ocho años y medio, más o menos. Y fui perdiendo la visión paulatinamente, ¿no? A través de los años, poco a poco. Por lo que ya tuve que matricularme en un centro de educación especial. Ok. Y eso, mi primaria lo hice en Barranco. Ok. La Inmaculada de Barranco, donde enseñaban unas madres franciscanas, españolas. Ahí estuve en Bolonés y queda en Barranco. Ya. ¿Y la música? ¿Cómo llegas a la música? Bueno, desde niño, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tenía cuatro años de edad, siempre me ha gustado, ¿no? Entonces, agarraba, no sé si tú te acuerdas, que es cuando se ponía uno un peine con... Pues el gran instrumento de mi infancia. Con papel de chocolate o... Con peine, con... Y agarraba acá en las orejas con unas ligas, ¿no? Claro. Y hacía como una trompetita y agarraba... Con una trompetita, una especie de rondín. Sí, efectivamente. Y buscaba a los demás, le daba una latita de leche, una cucharita, tocas así, le decía. Claro. Y me acompañaba. Sí, sí. Claro. Yo estoy tratando de imitar malamente el peine con su papel, le dices, ¿no? Para sacar el sonido. Claro. Pero era así, pues. Era así. Y entonces, ¿y entonces comienzas a estudiar piano? Ahí comencé a estudiar con una de las madres... Era invidente también, la madre Carmen. Y comencé a mis primeros estudios de música, de piano, de solfeo. También estudio solfeo. Y... ¿Cómo se puede tocar sin ver las teclas? Práctica, mucha práctica y sobre todo teniendo presente, dibujado todo el teclado en la mente. Entonces, conforme vas tocando, vas tomando la figura que forma el teclado. Y inmediatamente está transmitido al cerebro, ¿no es cierto? Entonces, con eso te guías. Ya sabes que avanzando hacia la derecha vas a encontrar otro grupo igual y mentalmente tienes que seguirlo. Entonces, una vez al gran escritor argentino, ya fallecido Ernesto Sábato, le usé una entrevista cuando él ya prácticamente había perdido la vista, se estaba quedando ciego. Ya. Adulto ya, muy mayor. Entonces le dije, ¿y ahora cómo va a ser con la escritura? Ahora me dijo, me estoy dedicando a la pintura. Y yo le pregunté, ¿y cómo se puede pintar siendo ciego? Me dijo, porque yo huelo los colores. Ah, fíjate. Así me respondió el maestro. Me dijo, el azul huelo de una forma, el rojo de otra forma, el blanco de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible eso? ¿Y tú cómo te imaginas en tu cerebro el teclado? Claro, yo lo he visto, ¿no? Yo lo he visto anteriormente. Claro. Pero yo ya me imagino, conforme voy recorriendo el teclado, lo voy como dibujando en la mente. Entonces lo puedo seguir. Esa es la forma como, y por los estudios también que he tenido ya, esa práctica me lleva, me lleva hacia esos dibujos. Acá te estamos viendo en la pantalla. No sé dónde será este espectáculo. Súbale un poquito de volumen para que él identifique. Sí. Usted puede mirar flores. ¿Qué estás tocando ahora? Ya, un vals. Sí. Corazón creo que se llama eso. Sí, Corazón. Ahí está, ahí está. ¿Toca música clásica también? Mira, se me perdieron mis partituras. No me hizo. Pero sí, sí, estudié también, pero para recordar la música clásica siempre hay que estar con la partitura. La partitura, claro. Sí, porque eso es un poco ingrato. En cambio, la música popular es más sencilla, ¿no? Me acuerdo, me acuerdo un fragmento de... Ahora, sí, sí, estudié también. Es un octubre de Chopin El gran Chopin Chopin fue aparte un creador Evidentemente fue un virtuoso Del piano también Muy romántico Te cuento Frank He estado en la Polonia de Chopin En Varsovia En una plaza Donde hay un busto de Chopin gigantesco Además con la peluca que tenía Chopin La peluca al viento Y frío, nocturno Frío, oscuro, todo completamente Medio siniestro el ambiente Hasta que comienzan por los altavoces A pasar el piano de Chopin Que comienzan a poner Las famosas polonesas de Chopin Las famosas polonesas Qué belleza de música Qué tal música Qué bárbaro La 3 y la 6 Porque tiene la heroica y la militar Y mucha música romántica Que muchos estudios también ha dejado él Sí Bueno, tú has actuado Por lo que veo aquí Por los datos que me dan Con muchos artistas Incluida, bueno, Jesús Vázquez Ya lo mencionaste Celia Cruz también Ah, a Celia Cruz, sí Lo que pasaba en ese entonces Yo estaba tocando En San Isidro En Miguel Daso Era pianista de Mario Alenso Ok Mario Alenso Sí De acuerdo Entonces El Tumi Que estaba en los altos del Chalán Contrataba a los cantantes De la sonora matancera Y ahí les acompañaba Lucho Macedo Claro Y cuando ellos terminaban Su actuación, su trabajo Se iban allá al Capriz Donde yo tocaba con Mario Alenso Entonces tuve la oportunidad De acompañar a Celio González A Celia Cruz A Bienvenido Granda A ellos A ellos A Bienvenido Granda también Sí ¿Era simpático Bienvenido Granda o no? Sí, era una persona agradable Sí ¿Qué canción recuerdas Haberle acompañado A Bienvenido Granda? Por ejemplo Él este Tenía una A Bienvenido Granda Y Y Mira ¿Te acuerdas de esta introducción? Eso también era bonito Soñaba un mundo de felicidad Que decía También lo cantaba ¿Eres un romántico? Sí, sí Definitivamente Sí, ¿no? Sí Por eso sigo siempre a Chopin A Chopin Siempre, porque me gustan mucho sus valses Lo has escuchado, ¿no? Lo de Chopin, claro Sí Tú sabes que Cantín Flavio Cantín Flavio vino acá en una época Se presentó en televisión Y entonces no sé qué le preguntaba Me acuerdo que le preguntaba Y alguien le dijo ¿Y a usted le gusta la ópera? Sí, me gusta la ópera de Chopin ¿Qué Chopin? Si Chopin no compuso ópera Chopin con Chocafé Le dijo Una salida un poco rara, la verdad No sé Cantín Flavio, era colosal Creo que Cantín Flavio es un poco en negadencia Una vez no lo pusieron en una de sus películas Que había fallado, faltó, no sé por qué El director de la orquesta Claro Y él fue, ¿no? Es extraordinario Hizo todo al revés Exactamente Hizo todo al revés Esa película, si no me equivoco Es el bolero de Raquel En lugar del bolero de Raquel Claro Creo que es extraordinario Cuando él dirige la orquesta Es extraordinario Sí, pero después él se va corriendo Porque el periodista y un montón de gente Querían saludarlo, pues Pero él pensaba que lo estaban persiguiendo Para llevarlo adentro ¿Has visto esa película? No, no Pero te han contado ¿Cómo haces? Yo me compré este Me compro videos En Miraflores hay un Ahí en la biblioteca Sí Dan creo que los últimos lunes de cada mes Películas Entonces donde hay vacíos Donde hay vacíos Hay una voz que va informando lo que va sucediendo En esos silencios que hay en las películas Para que los invidentes puedan entender Entender toda la película Eso es lo que pasa Y te lo imaginas Claro, ya el resto es imaginación Como la Claro, como la lectura O las famosas radionovelas Sí, las radionovelas, claro Yo he visto hacer radionovelas En Radio La Crónica He visto todavía hacer radionovelas Sin esos discos de efectos de sonido Que hay ahora, ¿no? O sea, por ejemplo Tenían un balde de agua Para hacer el sonido del mar Tenían cosas de ese tipo Radio La Crónica Con percusión Hacían todo ese tipo de cosas Sí Realmente era Realmente Traían muchos artistas ellos, ¿no? En aquella época Claro que sí Claro que sí O sea, no te imaginas Representas en tu cerebro, digamos Las cosas Y hay una idea que hay sobre los ciegos Siempre que desarrollan otras habilidades Bueno, tú puedes decir Tengo la música Pero, por ejemplo, el olfato ¿Es verdad eso? Sí Claro ¿Que se desarrolla más el olfato? Claro Hay algunos que se le desarrolla más el olfato A otros más el tacto El tacto Claro O sea, que Ese sentido Porque supongo Que el cerebro sigue Funcionando Mandando señales Claro Pero como Se tiene que repartir en los otros Pues eso se llama Como una compensación, ¿no? Es una compensación Sí Por eso que hay este Invidente Que trabajan en perfumerías Sí Otros en degustación Degustación Claro Los catadores Los catadores De vino Los masajistas Los masajistas Aunque te pueda parecer insólito No sé si a lo mejor Estás tú enterado Yo alguna vez he asistido En la sede de la Unión Nacional De Ciego del Perú Ya En la Plaza Boloñesa Claro A un curso de fotografía Para invidentes Yo dije Esto debe ser una broma Pensé yo Esto es una broma Pero no era una broma ¿Por qué? Porque había un profesor Que agarraba Había varios invidentes Un poco grande Matriculados Y les ponía unos pedazos De unas maderas Que eran como unas medidas Y colocaban a la persona Y te tomaban la foto Y me tomaron a mí una foto Yo no lo podía creer Y salía bien la foto Una cosa realmente increíble No, lo que yo sí hice Ahí llegaron los famosos Los relojes Creo que eran Citizen Pero El sistema braille El sistema braille Presionabas el botoncito Se destapaba Y ahí estaban los puntos Y las dos manecillas ¿No? Entonces Vinieron De otro país A No solamente a tomar fotos Sino a A tener conocimiento Sobre el funcionamiento De la institución Sí Como institución Y como colegio ¿No? Sí Entonces Le dije Voy a hacer una broma Pues Yo tenía un reloj Hay unos grandecitos De bolsillo Que le llaman En braille Y lo tenía en el bolsillo Ya Y tenía un reloj normal Acá en la muñeca Entonces Me dicen Pues es verdad Que ustedes Tienen el oído Muy desarrollado No todo Pero Yo sí Le dije Y se lo voy a demostrar Metí una mano A mi bolsillo Sí Y me puse el reloj Al oído Ya Y le dije La hora exacta La hora exacta Y lo vio Fabuloso Fabuloso Genial Genial Y era que yo tenía Un reloj en braille En el bolsillo Claro Sí Formidable Pero sí Sí Hacíamos Por ejemplo Profesor de educación física Sí Hacíamos taburete Taburete Bull que le llaman ¿No es cierto? Sí Y El profesor allá Con un control Y hacía sonar Que eran tres tableros Hacía sonar un timbre Que estaba justo En el centro del tablero Y nos daba unas pelotitas Y tenía números Y así pues Con el oído Nos guiábamos Después El famoso fulbito También pues El fulbito La pelota Tiene una campana Tiene un cascabelo Cascabeles Un cascabeles Claro Cajabeles Pero se puede jugar así Sí, sí Se puede Y lo En aquel tiempo Yo que estaba estudiando Fuimos a hacer La La demostración A las universidades A ver cómo Cómo se escribía El sistema braille Escribiendo Y leyendo Y leyendo Sí Así que Fue muy bonitas Esas experiencias Y Y también Hicimos teatro también Bien Todo bien Bien calculado Por supuesto Claro Y así Este Yo fui Ah Y en En la Plaza Bolognesi De Lima Ahí hice mi secundaria Y seguí mis estudios de música Con un profesor también invidente Ya Profesor Teófilo Martínez Así que De acuerdo Bueno Yo he conocido Ya que hablas de Plaza Bolognesi A una persona Que Es un experto En monumentos de Lima Que lleva Que lleva a personas invidentes A ver monumentos Con la mano Claro A tocar los monumentos Y estando yo En otra radio Hace años ya Un día fueron Este señor Este historiador Con tres Que habían estado En este tour Que hacían Hacían un tour Por diferentes lugares Entonces yo Dándome a la inteligente Le dije ¿Y qué opinión Tiene usted Del monumento A tal cosa? Cuando lo toca Me dijo Está más sucio Ah bueno Sí pues Yo le quería preguntar Cómo veía la figura No sé si era el monumento Bolognesi No lo acuerdo Pero lo que había descubierto Era la suciedad Sí Claro El invidente Descubría más lo obvio Que yo No sé si me dio cuenta Claro Claro Él se daba cuenta Su percepción Era mejor que la mía Mi percepción Era una percepción Digamos Ulterior al hecho concreto Que era la cochinada De él Bueno Él lo tocó Y por el tacto Se dio cuenta Que estaba Bueno Frank Sí Vamos a tener que ir Cerrando esta secuencia Correcto Un teléfono Una página web O algo Para la gente Que a lo mejor Quiere Comunicarse Contigo Contratarse O algo parecido Ya Por supuesto Que sí Danlo por favor ¿Dónde está mi teléfono? El teléfono Esta señorita Que le acompaña Es mi hija Es su hija Sí Es tu hija Es tu hija Es tu hija Bueno Que te lo den por escrito Dale Claro El teléfono Que te lo den por escrito A ver A ver A ver 992 21 86 35 También estoy ahí En YouTube Sí Sí Frank Rodríguez En el canal de YouTube Muy bien Frank Eres muy amable Despidamos Con alguna cosita ¿Tienes algo De los bitters Por ahí hermano Para hacer la secuencia? A ver Y así estamos Con Frank Rodríguez Con Frank Rodríguez Frank Rodríguez Señoras y señores Interpreta Los mejores temas De Paul McCartney Frank Rodríguez Señoras y señores Gracias